¿Qué es la asunción de Bolivia? El periodista boliviano Gustavo Grimaldi. Gustavo, ¿estás en línea? Sí, sí. Muy buenas tardes, Rosana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rosana Matarolo y Claudio del Río desde Pateando Barrios en Buenos Aires. ¿Vos dónde estás, Gustavo? Yo me encuentro en camino a Santa Cruz ahorita porque voy a la asunción de Luis Arce. Bueno, ¿podés contarnos un poquito cómo se vivió esto en Bolivia, qué clima ahí en la calle, si ya llegó Evo? La verdad, en la ciudad de La Paz se respiraba mucha alegría. La emoción de la gente era inigualable. En Santa Cruz el clima es un tanto diferente porque es como que las personas aún no quieren comprender que ya esté el resultado. Y Evo sí, Evo ya llegó el día de ayer. Entró por la Quiaca hacia Villazón en una caravana de 800 vehículos y se dirige hasta Chimoré, que es su destino final el día de mañana. Hola, ¿cómo te va Claudio del Río? Te habla. Me gustaría que nos cuentes qué rol va a desarrollar Evo ahora en el marco de este nuevo gobierno que tanto celebramos aquellos que amamos la patria grande, ¿no? Evo va a seguir en la localidad de Chimoré y va a estar preparando nuevos líderes. Él no tiene ningún puesto en el gobierno ni nada de eso porque él dice que es el gobierno de Luis Arce, no es su gobierno. Pero él se va a encargar de preparar más líderes, así como él en el trópico de Cochamba, en Chimoré. O sea que va a ser una... va a estar al frente de lo que sería una suerte de formación de cuadros políticos para el MAS. Exactamente. Formar nuevos líderes. Qué bien. Bueno, y en el marco de este contexto, ¿no?, indudablemente y particularmente nuestro presidente Alberto Fernández, como es de carácter público, tuvo un rol muy importante frente al golpe que recibió Evo Morales, ¿no? ¿Qué perspectivas tenés respecto a lo que se planteaba en su momento, el Banco del Sur, el tema de la integración regional? ¿Hay algunos ejes programáticos concretos que se están discutiendo en esa dirección? Sí, justamente escuché el otro día que se reunió Álvaro García Linera, no recuerdo bien con quién, de Argentina, para, por ejemplo, el tema de la industrialización del litio, porque es de saber que Bolivia tiene el 60% del litio del mundo y entre Chile y Argentina compartimos el triángulo del litio con las mayores reservas del litio del mundo. Y Álvaro García Linera justo está hablando sobre eso para poder industrializar así entre ambos países. Bien, o sea que está la perspectiva de retomar fuerte lo que fue la ONASUR y el MERCOSUR en su momento, que a partir de lo que implicó particularmente nosotros, ¿no?, un gobierno neoliberal como el que estuvo con Mauricio Macri, es como que se había puesto en el freezer, ¿no?, todo lo que tiene que ver con estas áreas tan importantes. ¿Cómo ves vos la ONASUR y el MERCOSUR en ese sentido? Exactamente. Así como se rompió dicha relación con Mauricio Macri, y lo mismo sucedió con la autoproclamada Yanny Áñez. Yo tengo muchas perspectivas, la verdad, de que todo va a mejorar. No sé cómo decirlo. Bien. Y otra preguntita, ¿no?, en el marco de este contexto pandémico, con las novedades de las distintas vacunas y demás, o sea, si bien vemos que en Europa hay un rebrote importante, acá en Latinoamérica y particularmente en la hermana República de Bolivia, ¿cómo están sobrellevando el tema del COVID-19, cuando en algún momento hubo un desmadre importante, ¿no?, con el sistema de salud en Bolivia? Si bien se colapsó el sistema de salud, ya llegamos al pico alto, pero todavía no estamos preparados para un rebrote, para un posible rebrote. Y tenemos que hacer los tratados con Rusia, así como lo hizo Alberto Fernández, para la vacuna y para todo eso. También en el tema económico, porque tenemos dos millones nuevos de pobres después de la pandemia. Y vos ves que la gente toma conciencia, lleva adelante el protocolo, el distanciamiento, el barbijo y demás frente a esta etapa que invita a salir, ¿no?, el veranito, el calorcito. ¿Cómo ves la sociedad boliviana en ese sentido? La verdad que no están tomando conciencia, eso es lo que hace falta, y los lugares tampoco tienen tantas medidas de bioseguridad. No, no está siendo controlado todo eso. Bueno, bien. ¿Vos querés preguntarle algo, Rosana? Sí, Gustavo. ¿Cómo ves el tejido social después de este periodo neoliberal que tuvieron que pasar? ¿Cómo ves esto para recuperarse? Bueno, como dije, hay dos millones nuevos de pobres, pero la gente está súper esperanzada. Y solo es retomar la agenda que ya teníamos. Ya lo hicimos una vez y se vuelve a hacer. Claro que el contexto es muy diferente porque ahora estamos con el tema de la pandemia más, pero ya se hizo una vez y se vuelve a hacer. ¿Cómo vivieron ustedes este último año que pasaron? La verdad, horrible, porque literalmente cualquier cosa que uno decía en contra del gobierno esparto, se metían preso. Que supuestamente que por sedición y demás cosas. O sea, la libertad de expresión estaba realmente suprimida. Y la verdad, se refiere a democracia ahora. Pero yo justamente vivo en una ciudad que es como ser peronista en Córdoba, y lo mismo que ser masito de izquierda en Santa Cruz. Me imagino, me imagino, festejarás con una capa así. Y he gustado, en particular, ¿no?, la gente de Santa Cruz, que en su momento ha planteado incluso la posibilidad de independizarse, ¿no?, de Bolivia y demás. ¿Cómo están los vínculos? ¿Cómo tomó este resultado en las urnas con la vuelta de un gobierno popular en Bolivia? Hasta un día antes de la asunción se veían algunos puntos de bloqueo, pero las mismas personas que apoyaron el bloqueo de los 21 días el año pasado ya estaban cansados. Porque no iban a conseguir nada bloqueando en Santa Cruz. Lo único que conseguían era que Santa Cruz arruine esa economía. No iban a impedir que sea posicionado Luis Arce. E incluso estaban, se postraban a las afueras de los centros militares, arrodillándose, pidiéndole a Dios un golpe militar. O sea, es increíble. Pero aquí, inclusive el MAS, cuatro de diez votaron por el MAS en Santa Cruz. Bueno, Gustavo, te agradecemos haber pasado por nuestro programa por Pateando Barrios acá en Radio Rebelde. Esperamos tenerte nuevamente. Un abrazo fraternal a todos los hermanos, hermanas, hermanas de Bolivia. Y muy felices, muy felices realmente de este triunfo en la hermana República de Bolivia. Y las gracias a vos, también a vos Roxana, muchísimas gracias. Y pronto vamos por Chile, por Ecuador y toda la patria grande. Gracias, abrazo gigante. Vamos, vamos por la patria gigante. Muchas gracias a vos, Gustavo Grimaldi, por Pateando Barrios.